Muy pero muy buenos días, qué bueno que esté con nosotros acá en Mujeres del 2000. Y yo muy contenta de que podemos disfrutar de este ratito juntos, en compinchados, como decíamos, como se dice aquí en Tiquicia, ¿verdad? Y aprender ideas excelentes que nos traen nuestros compañeros colaboradores y también buenos consejos. Y quiero darles una frase que me compartieron en un chat uno de los amigos, una amiga, que me gustó mucho y yo dije, voy a compartirla con todos mis amigos de Mujeres del 2000. Que dice así, buenos días, que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscabas, dure más de lo que esperabas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. Creo que esas son unas lindas palabras y además unos excelentes deseos para un muy buen día. Que quizá en este momento, hoy nos levantamos con las pilas un poco bajas o quizá estamos enfrentando circunstancias que parecen tornados, que parecen tormentas, que un tsunami en alguna circunstancia familiar, laboral, social, de amistad. Y que podemos estar enfrentando esas batallas en las que quizá creemos que no tenemos fuerzas para sobrellevar. Pero sí, sí, porque el de arribita nos da las fuerzas porque no nos da pruebas que no podamos llevar y que él ya no tenga la salida. Y esta frase me encantó y quiero repetírselas para dejárselas ahí. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscabas, dure más de lo que esperabas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar. ¿Verdad que está linda? Bueno, esos son mis deseos para hoy, para usted. Y nos vamos de inmediato a nuestro segmento de pintura. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro segmento de pintura. Hoy vamos a trabajar sobre una paleta. Esa paleta que utilizamos constantemente para mezclar los colores, pues también quiero decir que podemos hacer una obra de arte en ella. Ya que se acercan estos días del Día de la Madre y esas cosas, ¿verdad? Para que ustedes pueden obsequiar uno de estos pequeños souvenirs. En una simple paleta podemos hacer arte. Para eso vamos a utilizar una pequeña regla que me encontré por acá para darle la figura del caballo. Bueno, ya la traigo un poco adelantada, como ven. Simplemente utilicé esa regla y con el lápiz hice el diseño del caballito que está ahí adentro. También aproveché y utilicé pintura amarilla alrededor para darle ya el diseño y avanzar un poquito para poder terminarla hoy mismo. Para lo que es el sol, la silueta del sol, simplemente utilicé un pedazo de cartulina. Que ustedes mismos lo pueden hacer con cualquier objeto circular, ya sea un plato, un vaso, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre este amarillo que pusimos de base con aerosol. Entonces vamos a poner un objeto que no permita que el aerosol se meta por debajo de esos pequeños huequitos que tiene, ¿verdad? Lo que es la cartulina. Y con el color blanco vamos a trabajar con el blanco alrededor de ese sol para darle una pequeña luz, ¿verdad? Y vamos a utilizar ese mismo color amarillo pero en aerosol para ya tapar esos huequitos que quedó de la pintura. Y un color rojo, ¿verdad? Qué sencilla forma de hacer lo que es un cielo, ¿verdad? Ese color rojo ya le damos un tipo de atardecer. Ahora lo que hacemos es despegamos nuevamente lo que es esa cartulina, ¿verdad? Para darle la silueta del sol que es color blanco, ¿verdad? Y un poquito de luz dentro del sol para seguir la luz del cielo. También vamos a utilizar un pincel plano y color terracota. Con un pincel plano vamos a trabajar lo que es la parte del suelo donde está ese caballito, ¿verdad? Simplemente con color terracota en una sola dirección. Como pueden ver el pincel lo tengo en forma inclinada, ¿verdad? Y lo trabajo en la misma dirección, o sea, totalmente horizontal, ¿verdad? En forma horizontal trabajo todo lo que es esa línea, que es prácticamente una línea paralela y las uno con pintura, ¿verdad? Un par de líneas paralelas aquí, las uno con pintura. También vamos a formar una pequeña islita por acá con el mismo color terracota, ¿ok? Y aquí en la parte de abajo también vamos a utilizar el mismo color terracota. Si nos da tiempo, podemos hacer otra paletita que tengo por aquí a la pala. Por el momento vamos a trabajar con esto. Una vez que trabaja el color terracota, limpian el pincel. Si ustedes lo quieren lavar, lo lavan. Si quieren solo limpiar, no lo limpian. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la misma posición y vamos a combinar esos colores. Entonces no es necesario que lo tengan que lavar. Recuerden que ya estas pinturas vienen preparadas, listas para que se puedan difuminar. No tienen que combinar los colores, ya están hechos. Lo que estamos utilizando es pintura acrílica. Y como pudieron ver, en la parte del fondo lo que utilizamos fue pintura acrílica en aerosol también, ¿verdad? Entonces podemos combinar las técnicas como acostumbramos a hacerlo aquí en este programa de trabajar todo tipo de técnicas, ¿verdad? Bueno, ya tenemos la parte del suelo y vamos a utilizar un pincel más pequeño para trabajar esta parte del caballito, ¿verdad? Simplemente vamos a hacer una silueta que ya estaba dibujada y la vamos a trabajar con pintura negra, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es nada más darle ese color oscuro. Esto yo les recomiendo hacer dos pasadas de color negro. ¿Por qué? Porque recuerden que también utilizamos aquí aerosol. A la hora de utilizar el aerosol, la pintura acrílica no tiene la facilidad de penetrar y absorber mucho. Entonces lo que hacemos de eso es darle dos pasaditas, ¿verdad? Porque como pueden ver, no cubre lo suficiente, ¿verdad? Con solo una pasada de pintura acrílica. Entonces, como les repito, dos pasadas. Simplemente rellenamos esos espacios y aquí está la forma de la cola. También vamos a hacerle lo mismo. Podemos hacerle unos pequeños pelillos, ¿verdad? Saliéndose para darle el movimiento del viento del caballito. Si ustedes lo quieren ampliar y darle más cuerpo, lo pueden hacer salirse un poquito de la línea. Ustedes pueden jugar con esa línea, ¿verdad? Aquí le volvemos a dar a otra pasada. Le vamos a dar también a formar lo que es las orejitas del caballito y el pelo de esta manera. Simplemente pequeños pincelazos, ¿verdad? ¿Veis qué forma más sencilla de trabajar un caballo con una simple regla que ustedes pueden encontrar en cualquier librería, ¿verdad? Quiero recordarles que estamos dando seminarios de pintura en diferentes lugares, a cualquier parte del país. Este lunes, precisamente, vamos a estar en el lado de Punta Arenas, en Barranca. Y el día martes vamos a estar también en Lourdes, de Avangares, allá en Guanacaste. Ustedes simplemente me llaman y con mucho gusto yo les voy a responder por medio de mensajes o de WhatsApp o a mi Facebook, que sería de Daily Steve El Calderón, y nos ponemos de acuerdo para poder dar esos seminarios a cualquier parte del país. También les recuerdo que tenemos diferentes cursos en los talleres que están en Santa Bárbara de la Día y en Carrillos Bajo y Alajuega. Pusimos por aquí color negro. Ahora lo que vamos a hacer es que cogemos color verde con una brocha y lo vamos a trabajar por encima, ¿ve? Simplemente vamos a darle pincelazos. La brocha tiene que estar seca para esto, ¿verdad? Y para darle un poquito de luz a este follaje que estamos haciendo, vamos a trabajar con un verde light, un verde más claro. Ahí tenemos ya la forma del dibujito de caballo. Ahora vamos a darle pequeñas luces a ese lago, ¿verdad? Para eso vamos a utilizar un pincel plano otra vez y con pintura blanca vamos a trabajar sobre el amarillo. Ok, entonces bueno, nos dio tiempo de hacer por lo menos uno de esos, de esas paletas, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean cómo formar el cielo nuevamente. Entonces nos queda poco tiempo, ya tenemos una silueta, simplemente, perdón, una pintura, simplemente le damos una pasada más de negro. Quiero que ustedes vean cómo hacer otro tipo de cielo. Entonces vamos a utilizar blanco, no estamos utilizando el círculo, simplemente el blanco. Vamos a utilizar el celeste alrededor y el azul. Ya con esto, entonces, hicimos otro cielo diferente. Lo que queda es simplemente detallar lo que es la silueta negra y la parte de abajo. Así que con este, con estos 12 trabajos que hicimos hoy me despido y les agradezco mucho por permitirme estar aquí en su canal. Gracias. Hola, un gusto estar de nuevo con usted en su programa Mujeres del 2000. Hace unos días leí un mensaje muy hermoso que dice Haz lo ordinario con amor extraordinario. Y entonces se me vinieron a la mente muchos recuerdos, entre esos, por ejemplo, cuando visitábamos a mi abuelita y nos tenía preparadas torrejas para tomar café. Esos momentos los hacen maravillosos e inolvidables. Entonces, por eso el mensaje de hoy. Haz lo ordinario con amor extraordinario. Entonces vamos a preparar un delicioso café con chocolate y lo vamos a acompañar, para acompañarlo en estas deliciosas tardes con unas deliciosas torrejas con la receta de la abuela. Entonces vamos, este café lo vamos a preparar con un amigo inseparable que tenemos todos en la cocina, que es el coffee maker. Entonces, mientras que el coffee maker prepara nuestro café en una taza que tenemos acá, vamos a poner un poquito, una cucharadita de vainilla que ya la tengo acá, que ya la tengo acá en la taza y vamos a poner un poquito de esta mezcla que ya habíamos hecho anteriormente que es un poquito de chocolate, leche en polvo y un poquito de azúcar. Nada más. Entonces vamos a tenerlo acá listo. Para los que me han preguntado cómo se preparan las torrejas, las torrejas es una receta muy fácil, muy práctica y deliciosa para acompañar un café en la taza. Solamente necesitan pan blanco, huevos bien batidos, como dicen las abuelitas, a punto de nieve y miel de tapa, de dulce de tapa. Entonces ponemos a cocinar, a derretir la miel de tapa con un poquito de canela, si usted gusta en casa, nuez moscada y lo dejamos a que se haga punto caramelo. Bañamos el pan en el huevo y lo ponemos a freír y posteriormente lo bañamos con el dulce o con la miel. Para tener estas deliciosas torrejas para acompañar hoy nuestro café. Entonces, ya acá tenemos la mezcla de chocolate, leche en polvo y ahorita vamos a mezclar solamente leche para hacer un café diferente estilo moca chino. Acá ya, bueno, parece que ya nuestro cofímecler está empezando a hacer la preparación. Entonces, demos unos minutitos más para poderlo poner sobre la taza. Recuerden que cualquier consulta que ustedes tengan, si quieren, si desean hacer comentarios o compartir sus recetas con nosotros, lo pueden hacer a la página de Mujeres del 2000 o cualquier consulta, me pueden llamar al número que aparece en pantalla y yo con mucho gusto les aclaro cualquier consulta. Vamos a ver, ya acá tenemos un poquito de café. Vamos a ponerlo acá en la taza. Como pueden notar, la mezcla de café con un poquito de leche en polvo no se deshace completamente, sino que se va mezclando uniformemente y al final solamente le ponemos, le rociamos un poquito de canela para hacerla aún más especial. Conforme se vaya deshaciéndolas, el café, el chocolate se van a ir mezclando los sabores. Y recuerden, haz lo ordinario con amor extraordinario. Un abrazo muy grande y que Dios siga bendiciendo sus hogares. Hasta la próxima. ¿Usted conoce o ha oído escuchar acerca de ACOFA? ¿Qué es ACOFA? ¿A qué se dedica? Y bueno, hoy está con nosotros Carla Quiroz. Buenos días, Carla. Buenos días, Maury. Y nos va a hablar acerca del proceso de adopción. ACOFA es Asociación Costarricense de Familias Adopadas. ¿Es así, Carla? Correcto, así es. Ok. Hablemos un poquito y definamos para empezar con el tema. ¿Qué es adopción? Ok. La definición de adopción la podemos encontrar en diferentes medios como el Diccionario de la Real Academia Española, la UNICEF, el Código de Familia, Costarricense también lo define. Sin embargo, para la asociación es el proceso en el que de manera integral los deseos y necesidades de las personas menores de edad se unifican con los deseos y necesidades de las personas adultas. ¿Por qué así? Porque nosotros trabajamos con ambos protagonistas del proceso, tanto los niños como los papás. Normalmente cuando escuchamos sobre procesos adoptivos se nos viene a la cabeza tal vez al adulto, ¿verdad? Que va a incursionar en esa forma de hacer familia también, pero los niños también son protagonistas. Entonces, por eso decimos que son las necesidades intereses de ambos. Correcto. Ahora, usted me mencionaba ahora, extra cámara, algo muy interesante, que el proceso de adopción no es solamente, digamos, de niños huérfanos, ¿verdad? O de madres ausentes, familias ausentes, o de por abandono. Me imagino que lo hacen con el PANI, ¿verdad que sí? Correcto. Sino también de hijos, digamos, cuando se casa una pareja y hay hijos de por medio, ya sea de los dos o de alguna de las partes. Claro. Bueno, vamos a también entender que los niños que están institucionalizados ya no se les denomina huérfanos, sino que se llaman niños en biólogo social. Entonces, ese es como el término correcto para referirse a ellos. Y después, correcto, ¿verdad? Nosotros trabajamos con aquellas familias en donde mamá es mamá soltera, tiene su pareja y esta pareja viene a asumir a los hijos de la mamá como si fueran propios. Eso también es una forma de adopción. Inclusive, actualmente hay un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa para que estos procesos puedan ser más ágiles, ¿verdad? Para que se modifique un requisito que se encuentra entre los procedimientos adoptivos. Entonces, valida ese derecho y esa forma también de adoptar. Ahora bien, ¿cuál es el proceso a seguir para poder adoptar? Ok. El proceso como tal, básicamente, es presentarse a las oficinas del patronato, decir que desean formar familia a través de un proceso adoptivo y ellos le van a entregar el formulario, le van a indicar cuáles son los requisitos, etcétera. Y ya con eso inician, ¿verdad? Con todo el estudio y todo lo que se requiere para la adopción. ¿Cuánto dura este proceso? Mira, eso va a depender mucho, ¿verdad?, del perfil de niño que está solicitando la familia adoptiva. Porque aunque suene muy feo decirlo, es la realidad nacional. A mayor demanda hay menor oferta y con los niños sucede igual. Entonces, muchas familias lo que desean adoptar son niños pequeños. ¿Verdad? Entonces, hay muchas familias que se encuentran en esa situación y con esos deseos. Entonces, la ubicación de una persona menor de edad con las características que solicitan a la familia es lo que hace que el proceso sea más largo o corto. Y además de eso, mucho también va a depender de las condiciones y las características de los adultos que están en el proceso adoptivo. Entonces, no podemos definir o establecer, como decir, seis, tres, cuatro meses. No, 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 no se puede. Ahora bien, ¿cuánto, o más bien, cómo se debe de preparar la familia que quiere adoptar? Ok, nosotros en la asociación trabajamos de manera integral. Entonces, siempre les decimos a los papás que se deben de preparar en cierta manera como cuando una familia se prepara a recibir un hijo por un proceso biológico. ¿Verdad? Que el ahorro del dinero, ¿verdad? Para algunas consultas, para temas médicos, para lo que sea, porque eso también va a necesitar un niño que es incluido en una familia mediante un proceso adoptivo. Sin embargo, nosotros recomendamos que antes de decidir adoptar puedan llevar un acompañamiento con un profesional en psicología que les prepare para elaborar algunos duelos, para aclarar algunas dudas y para trabajar aquellos aspectos que son importantes en la persona o en la pareja. ¿Como cuáles? Como que de pronto la persona quiere ser mamá porque no tuvo una mamá o su mamá estuvo ausente, entonces quiere ser mamá por ella que no tuvo. O las parejas que consideran que a través de un hijo van a solucionar sus problemas de pareja. Entonces, o parejas que por un proceso o por X o Y tema biológico, pues no pueden concebir. Entonces, eso conlleva una elaboración del duelo. Entonces, nosotros recomendamos que se preparen de manera psicológica para que la pareja como tal vaya, o la persona vaya a estar emocionalmente estable para que le brinde al niño lo que él va a requerir en sus primeros días, en sus primeros meses de acople con la familia. Ahora, una última pregunta. ¿Cuál es el momento idóneo para decirle a un niño que es adoptado? Tampoco hay como un tiempo específico y eso no es una receta que aplica para todos. Eso mucho va a depender de las condiciones de la maduración emocional que tenga el niño del entorno donde se desenvuelva. Entonces, no hay como un tiempo como para decirle después de que el niño pasó a ser parte de la familia, tiene tres meses para darle la información. No, sino que eso se tiene que valorar. Hay muchísimas formas de trabajarlo a través de libros, a través de cuentos, a través de un acompañamiento psicológico que le permita a las familias elaborarlo y todo para que se dé la mejor forma. Lo que sí es importante mencionar es que nunca se le debe ocultar la verdad ni su procedencia. Eso es muy importante tener en cuenta. Sí, la mentira nunca son buenas. Exactamente, entonces sí es importante tenerlo presente. Y nada más así como para finalizar, nosotros trabajamos muy fuertemente en acompañar a las familias y aclarar todos esos mitos que hay en relación a la adopción de niños mayores, ¿verdad? Que son niños que siguen esperando y anhelando por una familia, pero los adultos, por muchas ideas, no se animan tal vez a realizar un proceso adoptivo con estos niños. Entonces, sí les pedimos a la población que por favor se informe. Inclusive, la escritora Magdalena Juan, ¿verdad?, le ha dado la autorización a la asociación para reproducir este libro de manera física. Se llama Criando Tigre de Peluches, perdón, Criando Tigre de Peluche y habla sobre la adopción de niños mayores. Ella cuenta su historia, es un libro lindísimo para trabajar con los adultos. Eso lo tenemos en la asociación para las personas interesadas y que, ¿verdad?, se informen porque hay chicos que siguen esperando por una familia y conforme va pasando el tiempo, ellos van creciendo y tienen menores posibilidades de poder ser parte de uno. Claro, claro. Bueno, Carol, se nos fue el tiempo, pero esperemos poder seguir avanzando con este tema en otra oportunidad. Claro. Muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes, encantada. Por ahorita nosotros nos despegamos un momentito, pero luego continuamos con más de Mujeres del 2000. Bueno, y continuamos acá y quiero invitarle a los cursos libres que hay en la sede de Mujeres del 2000, donde usted va a poder capacitarse en manos de expertos. Nuestros colaboradores son los que directamente imparten los seminarios y cursos y talleres allá en la sede. Así que entonces, para que usted pueda así realizar este curso, acuérdese también del curso de grabado en vidrio, sí, el que nos va a estar impartiendo la profesora Carol, para que usted aproveche y no pierda la oportunidad de llevar este curso con nuestra profesora Carol Alfaro, así que ya sabe, el curso de grabado en vidrio, solicite más información y así todos los que tenemos también de cursos libres en la sede, 22, 23, 40 y 80 para más información. Ahora vamos a pasar con Natalia, quizá usted tenga algún problema con su piso y que hay ciertos sectores en que, ay, qué problema, me resbalo, acá al rato nos estamos cayendo, en fin, tenemos este tipo de circunstancias y bueno, qué hacer, qué soluciones hay, porque no vamos a cambiar todo el piso de la casa. Bueno, hay pequeñas soluciones que podemos elaborar de la mano de Natalia. Bueno, hoy les vamos a mostrar cómo hacer o quitar ese problema que tenga usted en su casa o bien si surge una necesidad de salud donde tenga alguna persona en silla de ruedas, o tenga algún problema, que le incapacite poder ingresar ya sea a su casa o al baño. Se ha preguntado usted, ¿qué puedo hacer para quitarme ese problema de que me resbale o en unas gradas, por ejemplo, donde su casa tal vez tenga todo el piso de cerámica, de porcelanato, de mosaico o demás tipos que pueda haber? Hoy les vamos a traer este producto que les vamos a mostrar cómo realizarlo en unos simples pasos, poder convertir ese problema en una solución. Entonces, el día de hoy yo les traigo cómo mostrar los pisos cerámicos. Este producto usted lo puede aplicar en el baño de su casa perfectamente, que es donde hay mayor problema, ¿verdad? Que a veces ahí el jabón nos hace una mala pasada y podemos tener algún incidente o en estos tiempos de lluvia, ¿verdad? Cuando ingresamos a la casa o bien algunas personas acostumbran a tener en sus aceras piso cerámico. Bueno, vamos a ver cómo solucionar ese problema. Muy fácil. Hay instrucciones importantes que seguir. La primera de todas es que el piso cerámico, el azulejo o el lugar donde usted vaya a aplicar el producto tiene que estar completamente seco y por ende limpio. Entonces, yo hoy como demostración, pues traje un pañito simplemente, limpiamos el área, procedemos a limpiar el área para poder aplicar el producto. Muy importante, este producto que les voy a mostrar el día de hoy es de alto tránsito. Entonces, si usted lo va a aplicar en su casa, este producto debe aplicarlo al menos con cinco pasadas. Entonces, ¿por qué cinco pasadas? Porque depende la cantidad de personas que vivan dentro de ellas. Si su casa, este, forman cuatro miembros, puede hacerlo, este, de cuatro pasadas. Lo ideal es hacerlo conforme a la cantidad de personas que vivan en ellas. ¿Por qué? Para mayor, este, adherencia del producto. Entonces, ¿por qué algunas personas dicen, ay, es que se me cae? O el problema de la cinta antideslizante es que se quita o demás, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver que no vamos a tener problemas con ellos. Este, muy importante también del producto. Este, este producto no tiene olor. Es muy importante, este, con la salud de uno, ¿verdad? Entonces, no se ocupa mucho instrumento para poder aplicar. Nuevamente, les repito, para poderlo aplicar y que realmente funcione, el área debe estar completamente limpia y completamente seca. Como podemos ver acá, el área está completamente limpia, ¿verdad? Si se puede apreciar, la cerámica pues tiene un brillo, ¿verdad? Este producto lo que va a hacer es quitar ese brillo y generar el antideslizante. Entonces, sencillamente, venimos, agarramos por acá el producto, partimos el spray, colocamos acá. Quiero recordarles que me pueden contactar al 8682-1319, estamos para servirles cualquier duda, cualquier consulta, algún producto o alguna demostración que quiera que les hagamos en el programa, con muchísimo gusto estamos para servirles. Igual me pueden contactar a mi Facebook o por mensaje de WhatsApp. Entonces, aquí procedemos a aplicar el producto, como lo estamos haciendo en vivo, no se puede ver el efecto porque está húmedo. Hay que darle cinco minutos de secado al producto para poder aplicar una segunda mano. Como les repito, para que el producto sea completamente adherible, debe dársele por la cantidad de personas que viven en su hogar. El producto es muy gentil, es muy amable y es muy fácil de aplicar. Como pudieron ver, no duré mucho en su aplicación. Siempre tomar en consideración que el spray debe aplicarse a una distancia aproximadamente, popularmente, como una cuarta donde usted esté. Entonces, si usted está en su baño, perfectamente a una altura, lo aplica uniformemente, ¿verdad? Se aplica de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hacia arriba o hacia abajo, siempre en esa misma línea para que el producto tenga mayor adherencia. Como el producto se aplica, sí, yo hoy les voy a mostrar cómo el producto sí funciona. No es algo que debe suceder en su casa, que quede muy importante. El producto tiene que quedar completamente limpio, no va a tener que pegársele suciedad, ni muchísimo menos. Yo se los voy a mostrar como ejemplo, únicamente para que vean que el producto sí se adhiere a lo que son las superficies cerámicas, policarbonatos y demás. Entonces, por acá, dejé la prueba para dejar una pintura para que ustedes vean cómo se adhiere el producto. Entonces, ya aquí en este piso cerámico, no sé si se puede ver ahí, ya está completamente sin brillo. La cerámica pierde ese brillo porque toma una textura porosa. Esa textura porosa es la que nos hace el antideslizante. Si pueden ver, yo lo traje con ciertas manchas. ¿Por qué? Porque esas manchas lo que le demuestran es que el producto sí se adhiereó. Cuando el producto está completamente seco, esto no sucede, para dejarlo en claro. Esto solamente es para mostrarles que sí el producto funciona. Y veamos eso. Vamos a hacer aquí con esa pinturita que me quedó por acá. Vamos a aplicar aquí en el piso cerámico, como pueden ver. Les recuerdo nuevamente mi número de teléfono, 8682-1319, para contactarme. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos para servirle con muchísimo gusto. Y como pueden ver, es como si lo pintáramos. Esto lo que muestra es que el producto realmente se adhiere. Usted en su casa no va a tener problemas con su baño, que se le pegue el jabón o demás. Recuerde, el producto tiene que tener hora y media aproximadamente secado. Se recomienda hacerlo en la noche, porque ya en la noche nadie utiliza el baño, ¿verdad? Pero si acostumbra hacerlo en la noche, ya dejarlo de último antes de acostarse. Aplican el producto, le dan cinco minutos, le dan otra rociadita al piso, esperan otros cinco minutos y así sucesivamente, así por la cantidad de personas que vivan. En el baño no es necesario hacer tanta aplicación. En el baño usted con dos, tres pasaditas, perfectamente el piso ya le queda antideslizante. Perfecto. Y así quedaría nuestro piso el día de hoy antideslizante. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Bueno, quiero recordarles e invitarles al curso Seminario Taller que hay en la sede de Mujeres del 2000 de Porcelana Fría para confeccionar 10 modelos diferentes de aretes para estas fechas patrias, para que usted se prepare con anticipación y también le pueda servir para todos esos estudiantes, colegios y todo que siempre quieren hacer algo distintivo, hacer algo diferente. Bueno, va a haber este seminario que va a ser el lunes 14 de agosto, o sea, de hoy en ocho, ya sea en la mañana y un cupo para la mañana y hay otro grupo en la tarde. Usted decide cuál de los dos horarios le queda mejor y puede solicitar más información al 22 23 40 y 18 80. Este es un seminario todo incluido, o sea, que no necesitan llevar ningún tipo de material ni herramienta, pues todo se les va a facilitar para que elaboren sus proyectos ahí en clase. Así que entonces, para que usted aproveche y no pierda la oportunidad de aprender a hacer diseños muy originales, muy bonitos para este mes patrio que se avecina. Ahorita nosotros nos despegamos un momentito, pero para continuar con el siguiente segmento. Hola amigas, qué gusto verlas en nuestro segmento de cortinas. Hoy vamos a trabajar una cortina que es ideal para esas ventanas angostas. Yo diría que se puede trabajar máximo de un metro, pueden ser 80 centímetros, 50 centímetros, ¿verdad? Que a veces tenemos una ventana pequeñita y no sabemos qué hacer. Puede ser para cocina, puede ser para la sala, le podemos combinar colores que ustedes deseen. No lleva una cortina por detrás, sino que solamente esa es la que vamos a trabajar y se trabaja con tergal o gasa o una tela clara para que nos entre bastante luz en ese lugar donde la vamos a trabajar, ¿verdad? Donde la vamos a poner. Entonces, es muy importante, como les digo, me gusta que ustedes hagan, no tener un molde, sino que darles las herramientas para que ustedes la puedan hacer al tamaño de la ventana que ustedes necesitan, ¿verdad? En ese momento. Entonces, vamos a ver, si vamos a tener una ventana que va a medir 80 centímetros por, mide un metro, la ventana, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la ventana, mide un metro. Entonces, vamos a hacer el patrón de la siguiente manera. Aquí, que va a ser nuestro herraje, ¿verdad? El herraje nosotros perfectamente lo podemos trabajar. Si ustedes lo gustan, lo podemos trabajar en independiente o si quieren, lo podemos trabajar todo en una sola pieza. Si quieren, lo podemos trabajar con huequitos, le podemos poner lacitos o cintas, bueno, infinidad de opciones le podemos hacer, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar 10 centímetros de herraje, que es lo primero que vamos a contemplar. Pero, como les decía, nuestra ventana va a medir 80 centímetros, 80 centímetros, sí, y le vamos a aumentar 20 centímetros. O sea, nuestro patrón va a quedar de un metro de ancho, ¿verdad? Esto para que la ventana, como les digo, nos quede de 80 centímetros. Lo mismo vamos a hacer si la ventana mide un metro, sencillamente le vamos a aumentar 20 centímetros. Si mide metro y medio, le vamos a aumentar 20 centímetros. O sea, nos van a quedar los patrones de metro setenta, en el caso de metro y medio, y de metro veinte, en el caso de nuestra ventana, de un metro. Como les digo, podemos hacer en esta ventana de metro y medio, yo preferiría hacer dos piezas de 75 centímetros cada una, ¿verdad? Para que se vea más bonita esa onda, que se utiliza ahora mucho, que viene de las cortinas también venecianas. Tiene un acabado similar, que fue también lo anterior que vimos en nuestro segmento. Ok, entonces, para nuestro patrón, como les decía, vamos a aumentar esos 20 centímetros y le vamos a poner de más esos 10 centímetros que son en el herraje. Para de largo, nosotros le vamos a dar metro sesenta centímetros. Metro sesenta centímetros. Donde esos 50 centímetros son adicionales al metro que mide la ventana de largo y más 10 centímetros de el herraje. Ok, entonces, vean qué simple, voy a pasarlo así a mano alzada. Este va a ser nuestro patrón donde va a quedar de un metro, es un rectángulo de un metro metro por metro sesenta centímetros. ¿Ven? ¿Ven qué sencillo? Es muy fácil, es solamente tener un poquito de cuidado. Como les digo, vamos a trabajar aquí tergales. Si ustedes las quieren trabajar en algodón, porque va a ser para una habitación de un niño, también lo pueden trabajar. Eso ya va a quedar a su, este, lo que ustedes quieran hacer. Si nosotros, esta es la ventana, si nosotros la queremos hacer tipo cenefa, así en esta medida de metro por metro sesenta es para una ventana larga. Si nosotros lo queremos hacer tipo cenefa, lo que hacemos es que disminuimos esta medida del metro. Le podemos poner 50 centímetros y ahí trabajamos también con esta medida. Ok, vamos a trasladar entonces esto a nuestra tela. Nosotros tenemos varias opciones para trabajar. Vamos a trabajar, si ustedes quieren, pueden trabajar quemando la tela. ¿Por qué me gusta mucho quemar la tela? Porque hay personas que no tienen, no tienen máquina de overlock o no tienen una máquina a mano, ¿verdad? Si lo pueden y lo tienen, pueden hacerle un ruedito en overlock y si no, lo pueden hacer también con un ruedito en una máquina casera, el ruedito de uno por uno, ¿verdad? Y si no, ya hemos quemado antes, vamos a quemarlo así. Sí lo pueden hacer también para sellar esa orilla antes de hacerle el ruedito. Ya se los voy a mostrar. Igual están cordialmente invitadas para cualquier duda que tengan con mucho gusto. Les puedo ayudar en mi Facebook personal, Yasmín Gómez Navarro o también en JC Manualidades. Estamos en Cartago, Punta Arena, San José. Así que nos pueden llamar y con gusto les les ayudo o les doy una información de dónde son los cursos y todo lo que deseen saber. ¿Lo ven? Ahí lo vamos quemando. Bueno, nosotros aquí como les digo, yo ya tengo el rectángulo, estamos trabajando en tergal y si ustedes lo desean, podemos trabajar en la orilla, en el largo, un ruedo, un ruedo de uno por uno. Si ustedes quieren, puede ser bien dos por dos y eso lo vamos a dejar para que ustedes vean la confección completa en nuestro próximo segmento. Estoy para servirles y les espero pronto. Mil gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto volver a iniciar semana en su grata compañía aquí en su programa Mujeres del 2000. El día de hoy les traigo una idea muy práctica pero bastante sencilla para que usted vaya personalizando esos empaques de regalo. Ustedes les va a dar un toque muy, muy especial y ustedes van a ver qué fácil y qué sencillo la idea que les hemos traído el día de hoy. Vean ustedes por aquí, yo me traje como siempre mi hojita de trabajo. Adicional a esto, vamos a necesitar una hojita ahí reciclada, pero la idea es que sea de resortes para que les deje esta parte de aquí, para que la podamos marcar. Y aquí yo voy a doblar esta esquinita de la hoja hacia adentro y la voy a marcar. Igualmente ustedes pueden irle arrancando pedacitos a sus hojas para que les vaya quedando totalmente, o sea, que no les quede muy estática ni muy sencilla, ¿verdad? Entonces yo voy a colocarla. A mí me gusta siempre ponerla de costado, que no nos quede de frente y voy a presionarla totalmente aquí. Después voy a utilizar un pincel de brocha seca redondo y tengo aquí en mi paleta de colores un marrón. Ustedes pueden utilizar un miel o un chocolate con leche. Pongo una puntita sin humectarlo, vean que fue totalmente seco. Le desgasto un poquito en la pintura, aquí también en mi servilleta y voy a empezar a trabajar con él, bordeando todo, todo, todo el papelito que pusimos encima, de adentro hacia afuera, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo muy, muy suave. Ustedes pueden cambiar el color, si ustedes gustan, ¿verdad? Ponerles un color que les vaya a combinar con el resto de la decoración de la bolsa. Ahora, como estamos trabajando también mucho lo que es vintage y ese tipo de cosas, pues entonces a mí me gusta mucho usar los tonos tierra, los tonos chocolate. Y aquí vamos a ir rellenando o vamos a ir pasando el pincel. Cuando se nos acabe la pinturita, pues ponemos muy, muy poquita, recuerden. Y desgastan acá. Y vamos a seguir trabajando y pasando el pincel por todo, por todo, por todo el contorno de nuestra hoja. En la parte de acá, si ustedes gustan, le quitan estas orillitas que se nos salen por aquí, porque nos van a estorbar un poquito, ¿verdad? Igualmente van a pasar el pincel, recuerden, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Ponemos un poquito más de pintura. Descargamos por acá. Y vamos pasando. Eso tiene como la misma función de los stencils, así es que no es nada nuevo para ustedes. Lo que sí quería era que ustedes vieran o tuvieran la idea más bien de un toque muy, muy diferente, de una idea muy diferente, para que usted pueda personalizar sus empaques de regalo. ¿Verdad? Entonces, les hemos traído esta idea el día de hoy. Vamos a ir bordeando despacito todo, todo alrededor de la hoja. ¿Ok? Una vez que ya la tenemos, yo la voy a quitar por aquí y vean ustedes cómo se nos ha marcado totalmente todo el contorno de la hoja. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a quitar lo que ya habíamos doblado. Le voy a dar vuelta a la hoja, voy a presentarla aquí para que no se empaten las puntitas y voy a trabajar igualmente con el mismo pincel, con los mismos tonos de pintura, marcando esta esquina de acá. Aquí nos vamos a ir por acá. Vamos a ir marcando bien y la quitamos. Y vean ustedes cómo nos ha quedado como una hojita doblada, una hojita vieja doblada. Entonces, acá, ¿cuál es la idea? Ustedes pueden escribir un mensajito de bendición, pueden escribir feliz cumpleaños, pueden escribir para mamá, lo que ustedes tengan o lo que ustedes desean dejar ahí por escrito. Yo voy a quitar un momentito mi hoja de trabajo y voy a poner una bolsita que yo me traje por aquí, que ya la tengo bastante adelantada. Vean ustedes, aquí yo le pinté la hojita, le hice, le quité el doble, lo marqué por aquí. Inclusive, otra idea también es, ahora que está tan de moda, como les dije anteriormente, los esténciles, ustedes pueden trabajar con un esténcil de esquinas, lo pueden personalizar de muchas maneras. Y ahora le vamos a poner nuestro toque de pinceladas. Aquí yo elaboré tres círculos de diferentes colores porque yo quiero que mi bolsita se vea muy, muy decorada, pero no cargada. Entonces, los círculos son pequeñitos. Entonces, hice, trabajé uno en violeta profundo, uno en mandarina y uno en color vino. Y ahora sí, vamos a trabajar con un pincel, un número 8, plano de cerda suave sintético. Y aquí sí, vamos a humectar. Vamos a quitar excesos de agua. Voy a trabajar con este vino de acá y vamos a cargar blanco y vino. Y vamos a hacer la descarga. Cargamos y descargamos, recuerden. Y quiero darle movimiento a mis rositas, entonces no voy a aplicarlas de frente. Vamos a agarrar un poquitito la hoja y vamos a trabajar aquí con dos trazos muy pequeñitos en forma de U invertida. Pongo el pincel, apoyo, busco la punta. La otra pincelada sale a la par. Y busco punta. Repasamos la pintura. Y vengo bajando un poquitito y hago exactamente el mismo trazo en medio de los dos anteriores. Acá, para ir formando de una vez nuestro botón. Ok. Cargamos y descargamos. Y ahora sí, desde donde nace el primer trazo, me vengo por acá, bajo un poquitito, hago un movimiento de onda y vuelvo a terminar en punta, escondiendo la pincelada en el pétalo de atrás. Y ahora vamos a venir rellenando con comitas. ¿Recuerdan las comitas? Yo siempre les digo, las comitas son para toda la vida porque la mayoría de las rosas van compuestas por muchas comas. ¿Verdad? Entonces cargamos y descargamos. Y voy a continuar trabajando las comitas de mi lado izquierdo. Y quiero recordarles que mañana martes estamos en la sede de mujeres del 2000 impartiendo nuestras clases de pinceladas. Los viernes estamos, perdón, los sábados estamos trabajando con unas señoras en Heredia. Los lunes nos encontramos por Guadalupe. Y si Dios lo permite, en el mes de septiembre vamos a estar trabajando en... por el lado de Parrita. Así es que, si usted es de la zona de Parrita y está interesada en recibir nuestra clase, pues apúntese, 8-3-8-6-2-9-5-6. Y le vamos a dar muchísimo más información al respecto. ¿Ven? Y aquí vamos a ir cerrando con comitas. Ok. Ahora vamos a hacer un trazo un poquitito diferente. Pongo mi pincel acá, en la pincelada que dice que cerramos el botón. Bajo un poquitito, presiono y escondo mi pincelada por el lado derecho. Bajo otro poquitito más y hago exactamente el mismo trazo y vengo escondiendo mi pincelada. ¿Ven cómo se nos va formando? Aquí voy a meterle una comita más para dejarla un poquitito más completa. Ahora bien, no voy a lavar el pincel. Vamos a dejarlo así. Voy a tocar amarillo y voy a tocar verde y voy a descargar porque yo quiero acompañar mi proyecto para que no nos quede muy solito con un par de hojitas. Una por acá, hojita sencilla. Recuerden, punta, apoyo y punta. Punta, apoyo y punta. Y le marcamos de una vez la nervadura. Igualmente voy a sacar unas hojitas por aquí. Punta, apoyo, punta, punta, apoyo y punta. Y así vamos terminando la idea que les he traído el día de hoy. Amigas, ya el tiempo se nos ha ido. Espero que les haya gustado el trabajito que les hemos traído el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muy, muy bonito realmente este trabajo y muy sencillo, ¿verdad? El poder realizar y diseñar en una bolsa muy simple que encontramos en el mercado, hacerla totalmente original. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, mi amor. Y a usted también muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, puntualmente aquí al ser las 10 de la mañana para servirles estaremos. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana.